Amigos de Círculo Magenta, este día con nosotros, Alejandro Fuentes, director en Código Magenta, y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Una semana en la que la migración capturó todos los titulares, todas las redes sociales, todas las pruebas de televisión y radio, con este incendio, esta tragedia de Ciudad Juárez, una tragedia que básicamente comienza a instalarse en el inconsciente colectivo de muchos, como una posibilidad de que sea una Ayotzinapa de López Obrador, otros más la guardería ABC, el equivalente en cada sexenio, con Calderón la guardería, con Peña Nieto Ayotzinapa. Pero a final de cuentas estamos hablando de un acto de suprema negligencia, un acto a todas luces que exhibe todos los vicios que se tienen dentro de un aparato de este sistema de migración en México, en un tema que es no de carácter nacional, sino internacional, en esta discusión y debate que se dio entre México y Estados Unidos para que México aceptara ser el famoso tercer país. Seguro. Seguro. Ojo, seguro. Y pues en este debate que tuvimos hace tiempo con Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena, por las declaraciones que hizo en su momento Barr, diciendo pues abiertamente que en lo oscurito ahí habían hecho algunos acuerdos. Intercambios. Intercambios, acuerdos. Claro. Para que México se doblara y que los doblaron. Y básicamente pues el producto de ese doblaje, pues lo estamos ahorita padeciendo en esta famosa estancia de Ciudad Juárez, que a todas luces, hay que decirlo, es un lugar ilegal. Así es. No, una estancia no tiene rejas. Una estancia no le impide la libertad de tránsito a los que están adentro de la estancia. Y en este caso fue claro que estamos ante una cárcel clandestina. Así es. Donde se guardan a personajes o a los migrantes, hombres, mujeres, hasta niños. Y donde, bueno, prácticamente quedó claro que los protocolos no se respetaron, que básicamente se ha descubierto que a raíz de que ya se detuvieron a cuatro presuntos responsables, una de ellas una mujer, la mujer es la que traía las llaves consigo y fue la que al ver humo y fuego, salió corriendo con las llaves y ya no había nadie más que pudiera abrir. Yo creo que en ese momento también los custodios se alarmaron, salieron todos corriendo y dejaron ahí encerrados a los migrantes. Pero a la par de esta situación, ojo, está saliendo una gran cloaca, una gran cloaca internacional en donde se va a hacer un eje Nicaragua-México similar al que se hizo Venezuela-México libre a bordo. Y me voy a explicar, me voy a explicar, el personaje al que le están endosando la operación y la concesión de estos famosos albergues de migrantes es un nicaragüense. Así es. Y ese nicaragüense se está descubriendo que no es cualquier nicaragüense, es un hombre cercano al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amigo de este grupo de los transformadores de izquierda, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que dicho sea de paso, este personaje designado cónsul de Nicaragua, en distintas ciudades, entre ellas Monterrey, así es, se está descubriendo que tiene contratos muy grandes de seguridad con el Banco del Bienestar, con el Seguro Social, alguien lo metió y aparentemente hasta este momento en la pre-investigación se va sabiendo que este concesionario nicaragüense tiene algo así como 3 mil millones de pesos de contratos con el gobierno de la Cuarta Transformación y alguien se está preguntando cómo diablos un personaje nicaragüense que es mexicano, que no tiene empresa sólida, fincada, especializada, etcétera, etcétera. Y conectado a un régimen cuestionado internacionalmente. Además, entonces se está generando una situación en la que, bueno, de una u otra manera van a voltear a ver a relaciones exteriores para ver si, porque recordaremos, no lo digo, que el asunto de libre a bordo pasa también por relaciones exteriores. Específicamente para la Subsecretaría para América Latina. Exactamente. Entonces aquí la pregunta que va a surgir va a ser, ¿por qué el gobierno de la Cuarta Transformación le está otorgando a gobiernos extranjeros jugosos contratos de jugosas cantidades de dinero por servicios muy cuestionables, por dineros que en el caso de libre a bordo, quién sabe dónde fueron a parar las ventas del petróleo? Y ahora en este caso, 3 mil millones metidos en esta empresa de este nicaragüense que no podemos dar mucho más información porque la investigación apenas comienza a rodar, pero pues que ya anticipa, ya anticipa que va a haber algo sacudidor. ¿Qué opinas de esto? Ramón, esa es apenas una de las facetas de esta tragedia humanitaria. Otra es el trato inhumano que se le da a los migrantes. Recordemos, estas personas en tránsito estaban detenidas por una falta administrativa, estaban detenidas por vender artesanías, estaban detenidas por pedir dinero en la calle y estaban completamente hacinados en un centro de detención con capacidad para 60 personas donde había más de 70. Es decir, Eunice Rendón, un activista importante del tema migratorio, dice, ya hay una resolución de la Suprema Corte donde por una falta administrativa a personas en tránsito tú no puedes detener a los migrantes por más de 15 o 18 horas. Es decir, estas personas no pueden estar encerradas y mucho menos estar encerradas bajo esas condiciones. Pero vamos al tema macro, porque todo esto se desprende del acuerdo que hizo el gobierno Andrés Manuel López Obrador, primero con la administración de Donald Trump y después con la administración de Joe Biden. Este pacto para que México funcione como tercer país seguro, este pacto que tanto ha renegado Marcelo Ebrard públicamente de él y que hoy sabemos que es una completa realidad. En 2019, con el fin de que México no sufriera sanciones arancelarias ni sufriera presiones en materia de seguridad, se comprometió a usar a las Fuerzas Armadas mexicanas para contener el flujo migrante. ¿En qué contexto? En el contexto de la mayor migración en la historia. El año fiscal anterior, en el año fiscal 2022 en Estados Unidos, se registraron 2.4 millones de arrestos en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto es un flujo sin precedentes. Cuando cuatro años antes eran solamente 500 mil. Exactamente, cuando cuatro años antes eran solo 500 mil. O sea, estamos hablando de que esa es la magnitud de la tragedia. ¿Qué pasa? Llega Joe Biden, Joe Biden promete en campaña una nueva política migratoria, un nuevo status quo, que quedó solo en palabras y quedó solo en promesa. Porque apenas una semana antes de la tragedia de Ciudad Juárez, un grupo de legisladores demócratas y republicanos viajaron a Palacio Nacional junto con Ken Salazar, embajador de Washington en México, para reunirse con el presidente López Obrador. ¿Qué pasa en esa reunión? Se ratifica el pacto migratorio de que México sigue siendo un tercer país seguro. Y curioso porque The Washington Post hace una reseña de ese encuentro, entrevista a un importante senador demócrata de Conérico, donde dice, hay un López Obrador que ustedes ven en la mañanera, que es el López Obrador, que le habla a la base, es el López Obrador, que es intransigente en temas de seguridad, en temas de fentanilo, en temas de política energética y política comercial. Pero el López Obrador, que está detrás de la puerta de Palacio Nacional, la cara privada de Andrés Manuel López Obrador es una cara pragmática. Y dice esto el senador demócrata. Yo les aseguro que la parte que está más firme de toda la relación bilateral es la parte del pacto migratorio. Imagínate que al día siguiente que se publique esa nota, pasa lo que sucedió en Ciudad Juárez. Pues estamos ante la antesala, Alejandro, de escribir un libro que diga, que evoque aquella película, The Mirror Has Two Faces. Totalmente. El espejo tiene dos rostros. Así es. Y mientras en Estados Unidos hacen, como que tratan de resolver el tema, con este tema de Remain in México, porque es un tema en el que se ha discutido en la Suprema Corte en Estados Unidos, Texas ha sido el estado más renuente a aceptar o a ceder en esa parte de los migrantes, pero también en México hacemos como que lo resolvemos. Y el drama de las ciudades fronterizas, aquel que ha ido a una ciudad fronteriza en el último año, puedes ver Nuevo Laredo, donde la plaza principal de Nuevo Laredo, hay campamentos permanentes desde hace años de migrantes que ahí viven, que ahí hacen sus necesidades físicas, que ahí conviven. Es un drama irreal. Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad que ha batallado con el estigma de esa ciudad violenta, de esa ciudad dejada por la mano del hombre y de cualquier gobierno. Pero lo que es bien importante es lo que dice Rodrigo. Las versiones locales aseguran que es tanto el problema migratorio en Ciudad Juárez que quienes viven en Ciudad Juárez no saben qué hacer con los migrantes. Viven en la calle, viven cerca de la frontera. Vimos que hace algunos días los migrantes venezolanos trataron de tomar el puente. Y se quedan ahí porque quieren volver a entrar a Estados Unidos, quieren volver a solicitar asilo o acceso. Entonces, precisamente real, esas denuncias que hace la ciudadanía, la autoridad lo único que hace es meterlos a una cárcel el tiempo que pueden. Es decir, el gran problema global migratorio del que se habla del Palacio Nacional y la Suprema Corte en Estados Unidos, donde se está viviendo es en nuestras ciudades fronterizas y las autoridades locales y estatales están profundamente rebasadas. A ver, yo quisiera que nos centráramos un poco en lo que fue la hoja de ruta de este drama porque exhibe en toda su dimensión la poca sensibilidad y la poca empatía de un gobierno en el cual, a ver, recreemos las cosas. Esto ocurre el lunes, más o menos a las 10 de la noche. Así es. El lunes pasado, 10 de la noche. Para las 12 de la noche, 1 de la mañana, ya se tenía el reporte. Y tenían el video, Ramón. Ya se conocían los videos, ya estaban ahí. Seguramente, digo, sin duda, Adán Augusto López y seguramente Marcelo Obrador ya tenían el reporte claro de qué había pasado. A pesar de ello, en la junta de la madrugada, de seguridad, antes de la mañanera, que tiene siempre el presidente López Obrador, con su equipo de seguridad, no se le informó el detalle. Tan es así que el presidente salió prácticamente a decir los muertos de Ciudad Juárez están muertos por culpa de ellos mismos. Así es. Que incendiaron los colchones, etcétera. Que protestaban, protestaban la falta de agua, protestaban la falta de alimento. Condiciones inhumanas. Condiciones inhumanas de una cárcel clandestina. Así es. Hay que decirlo. Y el presidente, por falta de información, se va de bruces y declara lo que nunca debió declarar. Dicho eso, lejos de que alguna autoridad del nivel de Adán Augusto López o de Marcelo Obrador tomaran un avión y fueran al lugar de los hechos a ser empáticos y a encabezar las investigaciones, lejos de eso, ¿qué pasa? Adán Augusto López se va a un noticiero de López Obrador y Radio Fórmula. ¿Acompañado de quién, Román? Acompañado de dos personajes del mundo de la comunicación muy fuerte pública y esos dos personajes... De dos asesores. Asesores. Ese par de asesores, de una u otra manera, lo sienta con López Obrador para que él diga, yo te lo juro que yo no fui. Y la culpa es de Marcelo. Ellos no conocen que hay un acuerdo que no conocíamos nosotros, que le habían ya pasado todo el asunto migratorio a relaciones exteriores, cosa que parece absurdo. Me pareció muy correcto que la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Correo, saliera a decir, en mis días en Gobernación, yo era la responsable de migración. No era... Claro. Pero dejémoslo ahí. El señor va y va a salvar su papel de corcholata. Claro. Yo quiero salvar políticamente, por eso yo uso asesores de comunicación. Control de daños. Y en Monterrey, el señor Marcelo Ebrard, canciller de este país y presunto responsable, de acuerdo a Augusto López, de la política migratoria, estaba haciendo una gira medio corcholata con la presentación del libro del medio camino o algo así, y de show, Tesla, Samuel García, manejando un auto Tesla, viendo los terrenos donde hace la planta, pero ni a Adán Augusto, ni al señor canciller, se les ocurrió tomar un avión e irse a ver lo que estaba pasando. Vamos a decirlo de esta manera. Marcelo Ebrard se tardó 21 horas en hacer un primer pronunciamiento en Twitter sobre la muerte de 40 personas migrantes en Ciudad Juárez. Y hablemos del acuerdo del que hace mención Adán Augusto López. Porque ese acuerdo sí lo publicita el propio Marcelo Ebrard en una conferencia mañanera de 2019 donde dice se acaba de crear la comisión intersecretarial, el de entender que esa comisión se crea a petición del gobierno estadounidense de la entonces administración de Donald Trump y que Marcelo Ebrard efectivamente iba a tomar esas riendas. Y se le pregunta en esa conferencia mañanera ¿por qué no están aquí la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y por qué no está aquí el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño? Y él responde que no era necesario que él tenía las riendas absolutas de la política migratoria. Entonces la pregunta va hacia Marcelo Ebrard ¿por qué México se prestó este acuerdo migratorio con Estados Unidos que desde mi punto de vista es la raíz del problema y del trato inhumano que reciben los migrantes? Muy sencillo porque los migrantes son una ficha de cambio en otras negociaciones de la relación bilateral en la relación de seguridad y en la relación comercial específicamente. Y a lo mejor es un área de contención lo digo para hacer ustedes quieren meter ejército para checar cárteres abrimos las fronteras. Es correcto y vamos a ver lo que va a pasar. A ver, van a tener que usar el ejército mejor para tener la estampida de cientos de miles en la frontera en lugar de estar persiguiendo cárteres. Pero es irracional que Estados Unidos le esté endosando a México la responsabilidad de que millones de personas queden varadas en la frontera cuando México es un estado sin recursos, sin infraestructura adecuada para atender este problema y que los estadounidenses digan, bueno, todos los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses, la gente con la que Estados Unidos no tiene relación y que no podemos repatriar, esa gente se queda en México. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué los guatemaltecos estaban en este recinto de detención de Ciudad Juárez? ¿No se supone que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de repatriar ellos a los guatemaltecos? ¿Qué está sucediendo en esto y por qué a México se le está endosando esta carga? ¿Y por qué México se está prestando a ello? Es una pregunta con fuerte carga política que tenía que responder primero Marcelo Ebrard, pero sin eximir de responsabilidad a Dan Augusto López. Pero en este momento, yo diría que hay que preguntarnos las grandes incógnitas que ha despertado esa situación en la que, número uno, pregunta, ¿por qué se le ocultó al presidente el video para que él tuviera información y pudiera dar una respuesta correcta de lo que tenía que hacer? Número dos, ¿por qué el señor secretario de Gobernación se indignó porque el video fuera filtrado por quien quiera que lo haya filtrado? Porque según él, lo filtró un gobierno local de Chihuahua. Así es. ¿Quién ha decidido? Es parte de la verdad de la investigación. No tenía por qué indignarse. Si le indignó es porque lo querían ocultar, no querían tenerlo a la exhibición. Y tercero, ¿por qué ninguno de los personajes desde el presidente hasta el canciller pasando por el secretario de Gobernación se dignó a tomar un avión e irse a ver lo que estaba sucediendo? A ver, no estamos ante un caso local. El caso Ayotzinapa es un caso estrictamente local. La huelga, la huelga de la guardería del ABC es un caso estrictamente local de México. Este es un caso internacional van a tener que intervenir organismos internacionales de derechos humanos porque están violentándose garantías individuales de ciudadanos no con nacionales de México. Y te voy a decir la respuesta de lo último. Estamos en un México que estamos permanentemente en campaña los políticos y nadie quiere tomarse la foto y cargar la responsabilidad. estamos hablando de gente que murió quemada viva adentro de una cárcel asfixiada asfixiada la última vez que yo vi eso fue en el casino royal aquí en Monterrey y vi a todo el gabinete y al presidente Calderón de negro con el secretario de gobernación con sus principales dan en un duelo la foto de Calderón en Monterrey la foto de Calderón ahí está cargó con la responsabilidad se le puede decir lo que sea y eso generó una crisis ahorita como estamos en un país que está en campaña todo el tiempo permanente todo el tiempo en la grilla si bueno para apoyar lo que está haciendo Alejandro el día siguiente de la tragedia yo a Dan Augusto López andaba de gira artística sonriendo dando chistes picando y Marcelo arriba del Tesla a ver y el jefe de la oficina de Marcelo Ebrard en vez de hacer un pronunciamiento sobre Chedas Juárez invita a la gente a revisar la entrevista que le hizo la jornada a Marcelo Ebrard hablando de la contienda interna de Morena como si no hubiera otro tema y no como un trabajador de la Secretaría de Relaciones que estaría debería estar haciendo un pronunciamiento y debería estar ahí ten por seguro que en las oficinas de Claudio Shembo mañana fiesta estaban partiendo el pastel diciendo ya nos quedamos solos con la contienda porque las corcholatas quedaron casi nadas junto con este trama desde el punto de vista obviamente de Claudio Shembo así es así es entonces yo creo a ver Alejandro tú qué piensas que va a ocurrir en los próximos días o par de semanas a mí yo creo que esto debe ser un parteaguas ya salió el Papa Francisco hablar sobre el tema el Papa Francisco uno de sus principales pilares ha sido la defensa de los migrantes él ha defendido y ha escrito que es una de las peores plagas en el sentido no plagas la migración sino de las cosas que está haciendo mal la humanidad y que tenemos que voltear a ver entonces que el Papa Francisco haga una carta y no lo haga el Secretario de Relaciones Exteriores yo creo que esto va a a embravecer las aguas bilaterales como esa moneda de cambio ojalá que no sea así ojalá que haya más sensibilidad de las autoridades y que se fuera de la grilla que se pongan a atender el problema dos puntos uno hay que hablar de que el Instituto Nacional de Migración es una de las organizaciones más corruptas del Estado Mexicano tiene se tiene que atender una reestructura completa si no es que la absoluta extinción de este instituto como ya lo hizo el presidente con una institución que sí funcionaba pero tenía sus propios problemas que era la Policía Federal ahora por qué no lo hace con el Instituto Nacional de Migración y número dos creo que hay razones para el pesimismo lamentablemente porque yo no he visto ninguna señal de la administración de Andrés Manuel López Obrador de que se vaya a hacer algún cambio de la política migratoria de que vaya a haber un punto de inflexión o de que se vaya a abrir con Estados Unidos la negociación de cuál es el rol de México en el trato del problema migrante yo creo yo me quedo un buen punto yo me quedo con dos cuestiones una sigo sin entender la insensibilidad de un gobierno que no le dio la dimensión al drama al drama humano ya olvídate de la migración era un drama humano así es repito como lo fue en su momento la guardia de ABC con Calderón y el sinapa con Enrique Peña Nieto y eso si le va va a tener un costo político muy alto para el presidente para Dan Augusto y para Marcelo Brat y segundo no le quitemos la vista por favor al nicaragüense al que le concesionaron estos lugares y que más le concesionaron porque se puede se podría destapar una cloaca en donde si se atan las ayudas y los acuerdos de libre a bordo con Venezuela y ahora esto 3 mil millones para una persona en Nicaragua a menos que esa persona sea el elemento puente para enviarle a Daniel Ortega apoyos como se hace con Cuba a través del programa de médicos así es entonces tenemos los médicos cubanos buen punto lo digo tenemos médicos cubanos libre a bordo con Venezuela y ahora cárceles de migrantes ilegales para Nicaragua cuidado yo agrego un punto adicional Ramón nada más en esta parte en este contexto esta semana un importante columnista dijo ya me dicen fuentes que Marcelo Ebrard está en cuestión de semanas de dejar la Secretaría de las Naciones Exteriores para dedicarse de lleno a su campaña presidencial y hay uno de los perfiles que podría suceder a Marcelo Ebrard es precisamente Maximiliano Reyes que es el subsecretario para América Latina y quien tiene la relación con Cuba con Nicaragua y con Venezuela bueno pues lamentablemente para Marcelo yo creo que si en este momento él decidiera ahorita unos meses o dos meses dejar las Secretaría de las Naciones Exteriores la va a dejar con una estela negra porque mientras no se resuelva el asunto de Ciudad Juárez mientras no se clarifique qué pasó ahí y mientras no se redefina bien qué vamos a hacer con estas albergues de migrantes y cuál va a ser la dinámica de los procesos y protocolos Marcelo pues si como dice Dan Augusto él tiene ahorita el encargo de la operación de los migrantes pues no puede irse hasta que deje la mesa limpia a menos que la deje sucia y esté esperando que Max venga a hacer la limpieza y él pueda irse tranquilamente a buscar y nada más comentar Marcelo Elbrad ya está al centro de los dos grandes dramas humanitarios de este sexenio que es el incendio en esta facilidad de personas migrantes y la línea 12 del metro de la Ciudad de México se repite Marcelo Elbrad en dos grandes escándalos de esta administración pues seguiremos comentando claro